vaya, te voy a dar el consejo nunca tomes atajos nunca te vayas por el camino más corto segundo consejo no te metas en lo que no te importa tercer consejo nunca tome decisiones cuando estás molesto cuando has perdido el control no tome decisiones y aquí le digo te voy a regalar tres panes dos para el camino y uno para que te lo comas con tu mujer cuando llegues 20 años tenías de no ver a su mujer aquí está el pan para que te lo comas con ella cuando llegues salió el hombre y va a pedir un tristón porque 20 años que supuestamente iba a ir con dinero como si hubiera estado 20 años aquí en el norte y se vaya a hacer nada y va por el camino ya caminó tres días y luego va caminando para aquella larga carretera y viene alguien y le dice oiga amigo le digo y para donde va para tal parte y porque se va por ahí le dijo mire le dijo si usted se va por este camino aquí se ahorra como 3-4 días de camino le digo gracias gracias compa dijo gracias y agarró el atajo apenas había caminado un poco cuando se acordó del primer consejo de aquel hombre no tomes atajos dijo no me regreso y se fue por la carretera larga cuando había al siguiente día era la gran noticia que por aquel atajo habían asaltado habían golpeado prácticamente matado a uno de los trausentes porque era un lugar de asalto era un punto de asalto ay hijo de lo que Dios me libró llegó cansado a un a una posada ahí pidió donde dormir comió y estaba durmiendo cuando de repente dio unos gritos afuera una mujer gritando y eso iba para la puerta abrir a ver que era cuando se acordó no te metas en lo que no te importa y entonces no salió no salió y el siguiente día cuando amaneció le dice el señor de la posada oiga a usted le dijo no hay unos gritos anoche de una mujer como no le y no salió usted a ver no eh mire de lo que usted se libró le dijo si es que es una mujer está loca y siempre cuando ve que algún extranjero viene alguien que va hace lo mismo para que salga ahí nomás lo descuartiza y lo va a enterrar ya va llegando a su casa y de repente en el bosque ve a su mujer que tenía 20 años de no ver ve a su mujer y luego ve que tiene a un muchacho como de 20 años en sus piernas a un joven no voy a decir un joven un hombre joven en sus piernas dijo no ahorita la mato y lo mato lo mato como es posible yo he sido fiel y ella no y luego oyó el tercer consejo no tome decisiones así calma tendrá tranquilo durmió ahí por el bosque se esperó en silentería y luego cuando yo en silentería dijo llegaré solamente para decirle que se portó mal cuando yo me portaba tan bien y cuando llega sale la esposa se le tira el cuello mi amor hace regresado 20 años y yo tratando de quitarse y que te pasa no dijo que tu me has fallado has sido infiel no le dijo yo nunca te he sido infiel y ese joven con el que estabas en el bosque ayer ven para acá jodando le dice es que tu no te diste cuenta que cuando te fuiste le dice que de embarazada es tu hijo mira se parezca era su hijo y estuvo a punto de matar a ella y a su hijo bueno le dijo bueno de modo le dijo aquí vamos a comernos un pancito porque esto es lo que traigo y lo importante es que ya estás aquí de regreso mi amor mi bella eso es lo importante que ya regresas y entonces cuando van a partir el pan en medio del pan estaba todo el dinero de los 20 años ser bueno no es fácil cuando uno vive en un mundo tan mal no es fácil ser bueno más tiene su recompensa el hombre bueno porque serán ordenados los pasos del hombre viejoso cuando usted vuelve a mirar hacia atrás usted no sabe como es que Dios lo único que sabe es que ahora está aquí viviendo coleando bendecido de parte de Dios pero no sabe ni como Dios lo trajo por todo el camino alabren la misericordia de Dios